Hay lugares a los que siempre vuelves y que consiguen hacerte desconectar de todo. Lo mismo pasa con algunas personas. Y esto es lo que a mí me ha pasado con nuestro invitado de hoy, ni más ni menos que Defres o José Ángel Gómez, uno de los escritores más conocidos, más populares de nuestro país. Y es que ha conseguido vender más de 500.000 copias de sus 10 libros y sobre todo es conocido por las redes sociales, por los bonitos tweets que ponen. Y es que de hecho supera, bueno, está a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram. Lo que os quiero decir con esto es que es un chico que va a corazón abierto y que ese poder de la vulnerabilidad es lo que le convierte en un verdadero valiente y es lo que hace que nos encante cómo escribe. Hoy lo tenemos con nosotros para hablar de sueños, para hablar de cómo la tecnología y la pasión se convirtieron en sus grandes aliadas para poder vivir de lo que más le gusta y de cómo la vida es una aventura y hay que transitar todos los momentos. A veces uno está arriba y otras veces está abajo. Pero eso es lo que nos convierte en la persona que somos. Y como dice él, aquí venimos a jugar. Te invito a que no te pierdas este maravilloso episodio que tenemos por delante. ¡A por ello! Bienvenido José o de Fres, ahora nos contarás esa dualidad que tienes porque es un honor tenerte en este episodio del podcast Mundo de Valientes porque aquí hablamos precisamente de valentía y tú representas todo lo que significa esta palabra tanto por la manera en la que le has dado la vuelta a la literatura, a cómo has conseguido hacer de tu pasión tu profesión usando métodos alternativos a los que siempre se han utilizado en las editoriales y cómo has utilizado esa autenticidad y esas emociones a flor de piel como bandera para conectar con la gente y llegar a los corazones de todos los que te seguimos en las redes, en tus libros. ¡Bienvenido José! Hola, pues nada, muchas gracias. La verdad que es un placer poder estar aquí hablando un ratito contigo y nada, pues eso, comentamos todo lo que quieras y a mí me gusta mucho hablar todo el rato. Pues aquí no va a faltar palabras, así que nos hemos juntado dos amantes de la palabra y todos los que nos escuchan, pues también son unos valientes además y tienen muchas preguntas para ti también. Lo primero que quiero, bueno, por contextualizar, yo sé que esto lo has contado ya miles de veces, mucha gente lo sabe, pero para quien no, ¿por qué? Aquí tenemos dos personas, un personaje y una persona, uno que eres tú, José Ángel Gómez, y por otro lado tenemos The Freds. ¿Qué significa esto? Bueno, o sea, la verdad que no, tampoco te creas que hay muchas diferencias entre José y The Freds, la verdad que es bastante todo unido. Sí se puede decir que, digamos, como que The Freds es la parte más intensa de mí, eso no quiere decir que esté todo el día en love o en desamor o pensando emociones todo el rato, pero sí que forma parte de mí, todo lo que The Freds escribe, pues sale de mí, forma parte de mí. Y bueno, The Freds simplemente es una palabra que al final terminó siendo un pseudónimo, que es una palabra al azar que yo inventé con mi hermano hace muchísimos años en casa de mis padres, yo creo que era la primera vez o la primera semana que teníamos internet en casa y bueno, no me acuerdo qué estaba haciendo, si quedándome un email o registrándome en la web de algo y como no se me ocurría qué poner, pues marqué en el teclado y como esas letras están cerca en el teclado, porque lo tengo delante, la D y la E están ahí metidas en un cuadrado, pues quedó esa palabra y bueno, la empecé a utilizar y donde me registraba la ponía y cuando me registré en Twitter, pues la puse también. The Freds quedó. Y todo lo que te iba a traer The Freds en tu vida, ¿quién te lo iba a decir en aquel momento? Sí, pero mira, yo esto sí que lo comento mucho muchas veces y es que creo que realmente tuvo que ser así. Yo creo que si yo me hubiera abierto la cuenta para que la gente me leyera y buscar un nombre para llamar la atención de que la gente me leyera y demás, yo creo que no hubiera funcionado. Yo creo que tuvo que ser así y vamos, súper afortunado de que haya sido así, pero vamos, creo que forma parte de la magia, del encanto de todo esto que ha pasado. Bueno, de hecho, retomando por lo que estás contando, hay una frase que te he escuchado en varios momentos, que dices casi por casualidad, ¿no? Casi sin querer, casi sin querer. Como el primer libro, sí. Sí, porque realmente la gente te dice, tú querías de pequeño ser escritor y tal, y yo siempre digo la verdad, la verdad es que no, pero no por nada, sino porque es una cosa que tú no ves al alcance, o sea, o posible, es como si tú dices, pues quiero ser astronauta. Bueno, pues quieres, pero probablemente no. Entonces, pues evidentemente en España yo creo que vivirán de los libros 25 o 30 personas como mucho y no es algo que te plantees. Entonces, pues bueno, no es algo que yo pensara, pero llegó, llegó, lo disfruté y lo sigo disfrutando. Y lo sigues disfrutando, porque a día de hoy, si no me equivoco, más o menos estamos casi en un millón de seguidores en Instagram, más de medio millón de libros vendidos acabas de lanzar, ojalá, que es tu último libro, ¿no? Todo esto ha pasado. Bueno, con lo mal que va Instagram últimamente, es un mérito de lo del casi millón, pero bueno, o sea, lo he vivido pues bien, o sea, creo que lo he disfrutado mucho, bien sabía que estaba metido dentro de un boom, se puede decir, cuando, pues con mis primeros libros y demás, y aunque mucha gente me quisiera meter como el líder de una generación y no sé qué, mil historias más, yo la verdad es que siempre he pasado mucho de eso, yo siempre, quizás he sido la persona de este estilo de libros que más ha ido a su bola, siempre, y bueno, creo que lo más importante de todo esto es saber que lo más importante es el camino y continuar y demás, conseguir hacerte una carrera literaria, poder sacar tus libros ya fuera del boom, quiero decir que la gente ya no te compre los libros solo por moda, sino que te los compre porque los está esperando, los está deseando, y bueno, lo importante es que haya un público que se quede ahí para siempre, y bueno, creo que eso era lo más difícil y de lo que más contento estoy, la verdad, porque al fin y al cabo, claro que no es fácil, ¿no?, que haya unos libros que tengan un pelotazo, un boom, que vendan 100.000 ejemplares y demás, pero eso igual que viene se va y lo más importante es conseguir tener una carrera literaria estable y poder hacer esas cosas y otras cosas. Y ya son 10 libros, con lo cual al final lo que dices no es esa moda, ese boom, has demostrado que estás aquí y vienes para quedarte, pero creo que eso también, al ser un tipo de autor diferente, donde las redes sociales han sido grandes aliadas tuyas, ¿cómo se ha gestionado de cara al resto de autores? ¿Hay gente que notas que le gusta, incluso que puede reproducir tu manera, porque al final es una manera de haber llegado a la gente, o te miran un poco así? Pues es la verdad, me da un poco igual, lo único que me gusta es que, bueno, que desde el principio me ha escrito mucha gente, he conocido mucha gente que a lo mejor no se animaba a exponer las cosas que escribía, a compartirlas suyas, propias, y a raíz de ver que puedes hacerlo, pues la gente se ha animado a sacar su pequeñito libro, a subir sus cosas a redes, bueno, luego hay gente que lo hace por, bueno, a ver si consigue, yo qué sé, otras miles de cosas, pero quiero decir, eso depende de miles de factores, si la pregunta va orientada, si he notado que hay gente que ha intentado copiar lo que yo hago, el estilo, pues claro que sí, pero yo, o sea, creo que cuando yo empecé a hacerlo, pues no lo hacía casi nadie o nadie, y siempre lo he gestionado de manera que yo pueda llevar mis redes, que pueda tratar con la gente yo, y todo lo que escribo yo en mis libros, jamás ha estado influenciado por, hay que hablar de este tema, que viene muy bien a hablar de este tema, o vamos a dejar que te ayuden, que te lo hagan, que no sé qué, eso conmigo nunca ha existido, entonces bueno, si mis libros te parecían malos del primero, el último también te va a parecer malo, un malo más maduro, pero malo, entonces eso va en cuestión de gustos, y lo que seguro es que es muy personal y es muy mío, y bueno, como digo yo siempre, pueden ser libros malos, pero son mis libros malos, entonces, pues, por suerte hay gente que le gustan mis libros malos, lo que te iba a decir, porque el bueno o malo, ya sabes que es relativo, o sea, yo, a mí me han hablado de libros buenísimos, y no me han dicho nada, pero eso no quiere decir que sean malos, quiere decir que a mí igual no me han llegado, y hay gente que por suerte le llega lo que yo hago. Es un don conectar con la gente, y no es nada fácil, y más en la sociedad en la que vivimos, estamos llenos de, bueno, pues de inputs, de llamadas, que alguien de repente, y aparte en tu caso, que has despertado el gusto por la literatura, a gente joven, que la tenían apartadísima, y que han entrado a una librería para comprar tu libro, que hacen cola, que piden para Navidad, que alguien también te escucha, piden para Navidad un libro, y eso es maravilloso, para mí, para hijos, para padres, para todo. De muchas colas, de gente esperando para que te firmaran un libro, y a día de hoy, pues todavía, es que mucha gente, me pregunta mucha gente, y ya te digo, disfruto mucho, si realmente, hay muchas más cosas buenas que malas, pero bueno, yo con el paso de estos años, pues he aprendido un montón de cosas, que en mis primeros años, me costaba más entender, porque yo sé quizá, de otra manera, y con mis errores, y mis aciertos, que obviamente los he tenido, porque todos somos humanos, y nos equivocamos en cosas, a mí me encanta, cuando a la gente le pasan cosas buenas, o sea, me refiero, a mí, yo veo, gente que, si hablamos del mundo de libros, que saca libros, que a mí, personalmente, no me gustan, o que considero que, la razón que sea, pero si a alguien le va bien, o le funciona, pues para mí tiene mucho mérito, porque la gente piensa que, que te regalan las cosas, y en esta vida nadie te regala nada, y si algo funciona, es porque algo has hecho, indudablemente bien, y bueno, eso hay que aplaudirlo, y valorarlo, porque, porque es muy difícil, porque es muy difícil realmente, y, y yo siempre, ya te digo, lo que te decía antes, he ido siempre por libre, jamás, encontrarás nada mío en redes, insultando, criticando a nadie, porque le vaya bien, o, sabes, no, no forma parte de, de mi manera de ver las cosas, y entonces, bueno, yo he trabajado todo lo que he podido, me lo paso muy bien, y, y bueno, sobre todo he disfrutado, al principio me costaba entender, insultos, críticas, basura de libro, ojalá te corten las manos, bla, bla, cosas de esas, pero con el, con el paso del tiempo, pues, te pones a dar cuenta que es algo normal, Que, que cuantos más libros vendas y a más gente le gustes, pues siempre habrá alguien que, que le pasa, pero si le pasa a Messi, no va a pasar a mí, entonces, pues, pues es lo que hay. ¿Has tenido alguna vez la necesidad de decir, o, el miedo, por lo que estás contando, ¿no? De que te puedas encontrar críticas, porque cuando uno es una persona anónima, desconocida, y nadie se mete contigo, porque nadie te conoce, por así decirlo, pero de la noche a la mañana, como en tu caso, que fue un boom, la gente, pues, lo mismo es que tienes fans, ¿no? Que te tiran horas en la puerta, y que compran tus libros a todo tren, pero te encuentras a otras personas, que dices, si esta persona no me conoce, ¿por qué me ataca? ¿Tuviste alguna vez la necesidad de, o, de autocensurarte, decir, mira, no, no voy a hacer esto, nunca? O sea, realmente, si te reconozco que, que claro, tú piensas que, al principio, estamos hablando de, de, de un chaval más jovencito, de lo que soy ahora, te hablo de que, a ver, yo no era pequeño, ¿no? Pero cuando empecé a escribir en redes, igual tenía 25, 26 años, y con una vida totalmente normal, y entonces, de repente, sale un libro tuyo, que tú piensas que va a ser, pues, para tener la estantería de recuerdo, que se van a comprar tus padres, tus amigos, y cuatro personas más, y ese libro empieza a extenderse, a expandirse, al boca a boca, a vender 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, y entonces empiezas a leer cosas, empiezas a decir, esta mierda del libro, este gilipollas, este no sé qué, y entonces, a mí, como chaval normal de la calle, me cuesta gestionarlo, porque no entiendo, o sea, no entiendo, cuál es la molestia, que puede producir, que yo tenga un libro de relatos, y que a la gente le guste, no, en mi mente no entra, la razón por la cual, tengo que leer eso, pero es lo que te decía antes, con el paso del tiempo, sale otro libro, funciona muy bien, tiene mucho éxito, giras, pues lo ves a más escala, empieza a crecer los anti-fans, y bueno, aprendes a gestionarlo, te empiezas a dar cuenta, que es normal, e incluso, no te dice que sea positivo, pero quiere decir, que tu libro está ahí, que tus libros están ahí, que la gente habla de ellos, y bueno, si alguien invierte su tiempo, o vive tan angustiado, para invertir su tiempo, en poner esas cosas, o decirme esas cosas, pues le deseo mucho bien, porque debe tener una vida, bastante complicada, porque yo no invertiría mi tiempo en eso, se lo invertiría, en otras miles de cosas, pero no en eso, entonces bueno, pues, yo hay dos, sí, sí, total, yo hay dos frases en este sentido, que a mí me gustan, una que leí, que es, que esa envidia, ¿no? y eso es, es precisamente, la admiración mal gestionada, eso, bueno, pero si tú le dices a alguien de esta gente, que esa envidia, te empieza a decir, ay, qué va a ser, Dios no, yo me sentiría, dolido, de sacar un libro tan malo, tan mierdoso, y me sentiría bien conmigo mismo, y vamos, el 95% de esa gente, le dan la oportunidad de sacar un libro de mierda, que venda miles de ejemplares, y te van a decir que sí, entonces, es cuestión de que no les pasa, básicamente, sí, totalmente, parece que muchas veces ni se han leído, tampoco se han comprado tus libros, no, están juzgando siempre. si ese tiempo invertido en criticar, si invirtieran en escribir textos de mierda, pues mira, a lo mejor, sí, sí, totalmente, cambiaríamos todo, y luego otra frase que dijo Risto Mejide, que también me gustó, que dijo, el día que tienes tu primer hater, descorcha una botella de champán, porque significa que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Al final, yo creo que es lo que forma parte, ¿no? Forma parte del juego. Yo también te digo que es la verdad, que todos nos equivocamos, que en determinados momentos, podemos hacer cosas erróneas, y situaciones, que no son buenas, pero eso forma parte de la vida, del aprendizaje, la vida se trata de equivocarte, y de la siguiente vez intentar hacerlo mejor, entonces, creo que el daño gratuito, se puede evitar totalmente, yo no estoy diciendo que la gente no se puede equivocar, ¿no? Un día alguien con un calentón te puede decir cualquier cosa, pero yo te hablo incluso de, o sea, de gente como muy obsesionada, con el éxito ajeno, y de realmente tomárselo como si fuera algo, como si fuera algo que afectara su vida, ¿sabes? Como si fuera algo tal, y entonces esas cosas para mí no tienen sentido. ¿Y tú cómo has llevado este éxito de la noche a la mañana que te ocurrió? Y ahora ya son 10 años en esta vida, entiendo, vamos, la gente se tatúa, tus frases, te reconocen por la calle, o sea, ¿cómo lo llevas bien? Pero en pleno boom era complicado, era complicado porque, bueno, pues tú sí que notabas que por la calle te conocía mucha gente, te paraba mucha gente, mucha gente hablaba de ti, yo cuando nació mi hija recién nacida con el carrito por la calle, bueno, ahí sí me paraban mucho, y tenía que aparcar el carrito, y bueno, yo la verdad es que nunca le he negado nada a nadie, y no me molesta que nadie me diga nada y me pare ni nada, pero sí que es cierto que tienes que acostumbrarte, ¿no? Es algo de lo que no estás acostumbrado, tienes que gestionarlo de la mejor manera posible, y bueno, la verdad que más o menos, ya te digo, con mis errores y aciertos, no he cambiado gran cosa de lo que hacía antes, ni de nada por el estilo, sí es cierto que, pues me han pasado cosas que seguramente, pues no me imaginaba que me fueran a pasar, he viajado mucho, he firmado mucho, he visto gente con colas larguísimas esperándome, y bueno, se agradece, la verdad que ha sido bonito, agradezco mucho que también hayan pasado los años, y todavía hay mucha gente, pues que haya crecido conmigo, que haya crecido comprándose mis libros y demás, y bueno, ¿qué te voy a decir? A disfrutar del camino, ¿no? Como has empezado diciendo. Sí, mira, a mí me llevan diciendo, es el primer libro, que qué va a pasar cuando ya nadie me lea, y yo siempre digo la verdad, pues sí, pues nada, yo seguiré escribiendo, aunque no tenga libros, y hay una cosa segura, 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 que estos años, y todo lo que me ha pasado, que he disfrutado y he vivido, no son cosas tangibles que te pueda contar, pero sí son experiencias y situaciones, que ya nadie me las puede robar, quiero decir, ya las he vivido, y eso ya es un premio. Mira, Alejandro Sanz, que yo he trabajado con él durante bastante tiempo, él siempre que te... a ver cuando me lo presentas, ¿sí? Sí, nada, nada, tendrá que darse la oportunidad, seguro que sí. Bueno, que debo decirte, mira, te lo añado, que, que, bueno, la gente lo sabe en general, lo suele saber, que yo desde muy pequeño, con influencia de mi madre, siempre fui muy fan de los hombres G, muchísimo, tengo una colección muy grande en casa de mis padres, a mí, mira, hablando de cosas que me han pasado chulas, para mí lo más chulo de toda mi carrera literaria, es que me siga David Summers en Twitter, por ejemplo, y he tratado con él, y he podido conocer y demás, pues mira, eso es una cosa que, que, que seguramente, gracias a esto, pues me ha permitido que sucediera, y de otra manera, pues no, pues mira, eso lo valoro más que, que cualquier otra cosa, lo valoro más que ir a los premios Planeta. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Claro, es algo personal, es un sueño personal, pero te falta conocerlo, ¿no? A David lo conozco, a David lo conozco. ¡Ah! Muy bien, o sea que... Conciertos y, nos hemos visto, y bueno, incluso él me invita a concierto y demás, o sea que, que muy bien, la verdad. Fíjate la puerta, Cuando uno está conectado con su profesión, de alguna manera, se abren muchas posibilidades, ya no solo con tu profesión, sino que ocurren cosas mágicas, ¿no? O sea, para ti esto era muy especial, lo más especial, has dicho. Cuando salió mi libro de, ojalá el último, en la editorial me dijeron, pues una lista de personas a las que yo quería enviar el libro, le dije a quien queráis y a David Sumos, o sea, a la demás me dan por vida, y le llevo el libro, y subí una foto de él con mi libro, y entonces, ya me da igual quien suba mi libro. Ojalá, ya puedo venir aquí Maluma, y subir mi libro, que es que me da igual. O sea, me da igual. Y, y bueno, yo también seguí la carrera de Alejandro Sanz, más o menos, no en contra de intensidad, pero sí que conozco muchas canciones, tengo algunos discos subidos desde el principio, que me gustan mucho, y que me los sé prácticamente de memoria, y me consta que, que en el primer disco de David Sumos en solitario, cuando estuvo un ratito sin, sin los hombre G, yo sé que Alejandro Sanz participó con, pues no sé si tocando la guitarra o alguna cosa, no recuerdo bien ahora mismo, y entonces, bueno, hubo ahí, se conocieron todos los puntos que se tenían que conectar. Creo que compone muy bien Alejandro Sanz, y tiene su encantillo. Sí, ¿qué te voy a decir yo? Pues que mi historia es la de una fan, que logró trabajar con él, o sea, que vibro contigo, porque yo, yo desde los 15 años era muy fan, iba a todos los conciertos, y estuve 10 años mandando currículos a su agencia de management, hasta que me contrataron, o sea, que de esto va la vida, ¿no? de sueños, y lo que te quería contar yo de Alejandro Sanz es que él, ya sabes que cuando, bueno, cuando empezó, pues era muy de quinceañeras, y la gente joven les seguía mucho, y les sacaban revistas de quinceañeras, ¿no? Y él, como me iban pasando los años, iba diciendo siempre, un poco lo que tú me decías, ¿no? De que siempre me dicen, como que cuando ya no tenga que escribir, no sé qué, y él decía, me encanta ser el eterno efímero, y ya son veinticinco pa' treinta años ya que lleva de carrera, y es el eterno efímero, pues que así sea, A ver, es que evidentemente cuando tienes veinticinco años, no va a ser que el mismo día tienes treinta y cinco años, porque, porque te pasan otras cosas, porque te pasan más cosas, y porque, sin perder el, el encanto, ¿no? Que tú tienes tuyo personal, pues por mucho que quiera, por mucho que a mí me encante el primer, el segundo, el tercer disco Alejandro Sanz, Alejandro Sanz no va a poder hacer un discos como esos ya, porque Alejandro Sanz no tiene veinte años ahora, entonces, igual que David Summers no puede componer ahora una canción, como Sufre Mamón, porque no, pues porque no, porque ya no encaja, no siente la misma manera, no ve la vida de la misma manera, evolucionamos, y ahí está la riqueza, ¿no? También, igual que yo por mucho que quiera, pues seguramente, no va a sacar Alejandro Sanz un disco que me guste más que, que yo que sé, que tres, que creo que tiene uno que se llama tres, pues ese, entonces, o sea, es que es inevitable, lo importante es que la gente evolucione contigo, madure contigo y, pero esto pasa con todo, quiero decir, los hombres que, y Alejandro Sanz no van a tener un boom como el que tuvieron nunca, pero lo que sí tienen es una carrera consolidada, que le permite disfrutar de lo que hacen, disfrutar de miles de momentos, y continuar haciendo lo que, lo que más les gusta, pues entonces en mi caso, no es lo mismo, evidentemente, pues otra escala, mucho más pequeña, pero, pero bueno, es literatura, es que son, son cosas distintas, tampoco, pero en la literatura, la suerte también, respecto a lo que preguntabas antes, de que es, es como un poco más anónimo, la gente se acuerda más de los libros que, que de los autores, y yo también he cuidado mucho eso en mis redes, yo nunca he sido protagonista en mis redes, porque sé que la gente no, no me quiere a mí de protagonista, quiero decir, bueno, saber algunas cosas de mí sí, subir algunas fotos mías de vez en cuando también, pero la gente quiere mi perfil por lo que yo escribo, entonces, si yo me pongo ahora a darles, ocho fotos mías al día, en la piscina, en cuando me voy a no sé dónde, no sé dónde, no les interesa, y es la verdad, pero no pasa nada, o sea, quiero decir, está bien. Bueno, yo creo que también la literatura nos hace, cada uno imaginar, ¿no? Una serie de, cuando lee, te lo llevas a tu propia realidad, y para cada uno lo interpretará, el texto que has escrito de una manera distinta. Sé que se piensa que yo vivo en una nube de amor, ¿sabes? La primera nube que vivo dentro de un corazón, perdón, bueno, es que tampoco se puede, es que no me sale la palabra ahora, tampoco se puede, es que no me sale la palabra. Es tan intenso, ¿no? Como de Fred. No, es que tú tampoco te puedes imaginar como es una persona y creértelo, o sea, es en plan, a ver, yo soy una persona normal, con mis errores y con mis aciertos, y con mis defectos y virtudes, pero no, no soy un super ser del amor, y tengo las respuestas a todos los problemas y las soluciones a todos los amores. Pero a lo mejor tú no, pero de Fred sí, ¿no? Yo creo que la gente de Fred ve... Fred no tiene ni puta idea de nada, escribe cosas sobre cómo las ve él, ¿sabes? Pero no tienen que ser acertadas tampoco, o sea, es que mi idea del amor no tiene que ser la idea del amor de nadie, es la mía. O sea, yo... Sí, pero conecta con muchos, yo creo cuando te leo, yo la siento mío, pero es que cuando hablo con alguien que también te ha leído, pasa igual, o sea, yo creo que estás hablando de un sentimiento que es universal, con todas sus variantes, ¿no? El amor... Claro, pero yo lo que me refiero con esto es, gente que te dice, no, es que cuando tienes un mal de amores o algo, lo mejor es quedar con tus amigos y ir por aquí y allá, cenar, no sé cuánto. A mi modo de ver, yo cuando tenía algún desamor, a mí no me apetece estar yo, tranquilo, en mi casa. ¿Para qué voy a quedar yo con mis amigos si no me apetece? O sea, si no me apetece estar hablando. Entonces, cada uno... Y habrá gente que dirá, no, eso no puede ser, quedarse en casa es peor. Bueno, yo cuando me apetezca ya salir, pues ya llamaré, ¿sabes? Entonces, cada uno lo ve en poca su manera. No, no, claro, cada uno se lo lleva a su terreno, eso está claro, pero yo creo que la clave, bueno, dímelo tú, ¿cuál es la clave de que conecte con tantas personas lo que escribes? ¿Qué crees? ¿Qué ha sido? Bueno, pues porque creo que escribo cosas que me pasan o me han pasado o que veo a mi alrededor que también le pasan al resto. Y la gente a veces se sorprende y dice, es que claro, es que escribiste una cosa que es como si la estuviese escribiendo para mí. Digo, no, la cosa es que a mí me pasan cosas como a ti, porque me pasan cosas como a todos, porque nadie está libre de que le pasen cosas. Pero una cosa, ¿y qué pasa? O sea, yo creo que si nos ha llamado tanto la atención tu manera de escribir, ha conectado tanto, nos gusta tanto, significa que no hay otra, o sea, no hay tanta literatura como la tuya, ¿no? Con tanta verdad. Yo creo que al final estamos en un mundo lleno de máscaras y de mucho artificio, y tú alguna vez también has contado que tu forma de escribir no sigue unas reglas, vamos, las reglas marcadas. Pero es que ni lo necesito, ni me interesa, ni nada. O sea, es que quiero decir, formas de escribir como la mía, claro que hay, pero no son mías. O sea, no puedes escribir lo que yo pienso. Lo puedes escribir a mi manera, puedes hacer algo parecido, si quieres, y puedes escribir mucho mejor. Pues, por supuesto, o sea, te diría que el 98% de la gente que tiene libros en España escribe mucho mejor que yo. Pero la calidad y la realidad no tienen que estar necesariamente unidas. Pero es que a mí es que es que a mí es que es mejor que yo, pero a mí lo más bonito que me pueden decir es que han conectado conmigo, y para mí eso es escribir de 10. O sea, cuando alguien te dice... Sí, pero para mucha gente literariamente eso no tiene la calidad suficiente como para ser bueno. Pero es que a mí tampoco me interesa. Claro, claro, no, no, al final... A mí me da igual que no sea bueno lo que yo escribo. Mira, también... A mí me da igual que la gente esté feliz. Claro, claro. Sí. Mira, yo escuché un comentarista que hablaba de Rafa Nadal y decía, Rafa Nadal no es el mejor tenista técnicamente, pero es el más fuerte mentalmente y eso le convierte en el número uno. Entonces, yo creo que, ¿quién va a negar que Rafa Nadal no es un número uno? O sea, yo creo que es un poco lo que pasa a ti. Que hay gente... Estoy consciente de que algo especial tiene que haber, porque si no hay algo especial no pasa nada. Claro. Que a lo mejor eso especial sea aparentemente sencillo de escribir, es posible, pero tú para hacer eso tienes que meterte bastante en la mente de las personas y en la tuya propia para exponerlo. Pero realmente, esto sí que te lo doy abiertamente. A mí me han ofrecido mil veces ser jurado de no sé qué, ganar el premio de no sé cuánto. No me interesa todo eso. O sea, es que me da igual. No me interesa. Las únicas veces que he sido jurado de algo ha sido con algo de alguna universidad, alguna cosa así light, porque me apetece. Pero me da igual. O sea, no, de verdad, o sea, te digo con la mano en el pecho. Es que no me importa. O sea, yo sé que conmigo mismo se podrían hacer unos artículos de prensa súper bonitos, contando la historia de cómo sucedió todo, de ocho años, de giras, de continuar y demás. Pero eso ni vende ni interesa hacerlo. Lo que interesa es los instapoetas, los poetas 2.0, la basura de la poesía, no sé qué. Eso interesa para que haya clics. Pero a mí realmente eso siempre me ha dado igual. Yo no, jamás he buscado que se me reconozca nada, porque no he conseguido que tenga nada que reconocérseme. Yo me lo paso muy bien con lo que hago y sobre todo veo a gente muy feliz con lo que yo hago. Y eso para mí es más que suficiente. Me ha permitido conocer muchas empresas, mucha gente de empresas, gente que yo admiraba, haber conectado con personas, premiazo. O sea, no necesito nada más que eso. Lo que veo en ti es autenticidad desde el principio y creo que además en un mundo que, como antes hablábamos, de mucha máscara, y de que hay que parecer ciertas cosas, de repente llega alguien como tú que te está hablando de los sentimientos, o sea, corazón abierto, y esa verdad al final es todo. De hecho, me gustaría coger algunas frases de tu último libro y que me cuentes algo, ¿vale? Me encanta esta, ¿no? Nunca será lo mismo un te quiero que un tecu. Tecu. Bueno, o sea, lo escribí hace un tiempo y creo que se está recortando un poco lo de los sentimientos en general. No es algo literal eso que pongo, sino es un poco... Está todo más invadido por móviles y redes y mandar los besos en vez de darlo, ¿sabes? Estas cosas. Y, bueno, es un poco, pues, que en el fondo, por muchas redes que haya, mucha comunicación, videollamadas y demás, lo que puede hacerte sentir estar con alguien o una persona, ya no te hablo de pareja siquiera, sino también de familia y demás, no necesitas recortes. Creo que por mucho que se puedan evolucionar las cosas y que haya cosas muy modernas, de móviles y de tal, jamás nada podrá ser parecido al cara a cara de las personas. Me encanta. Siguiente frase. Entonces el tecu, pues, ¿para qué vamos a recortar, ¿sabes? Sí. Y la gente se calla cada vez más los sentimientos y lo entiendo también. Lo entiendo, porque, bueno, la gente también está cansada de que le hagan daño y pasarlo mal. Y yo soy una persona que, bueno, que a raíz de lo que yo veo o puedo saber más que el resto de personas porque te enteras, porque sabes, bueno, las personas en general tienden a no ser demasiado limpias. Entonces, bueno, la gente ya se da cuenta de eso y le cuesta luego mostrar sus sentimientos. Engancho con otra frase, bueno, otro relato tuyo que decía, entre todo lo que decías, ponía, decirnos siempre te quiero con miedo, miedo a que no sientan lo mismo, a sentirnos frágiles y desprotegidos, como si fuera malo querer, como si fuera malo querer. Bueno, pues, va un poco unido a lo que te estaba contando. O sea, realmente la gente está ahí un poco al acecho de, bueno, no voy a decir, no vaya a ser, que no piense en lo mismo y a lo mejor tal. Yo creo que antes íbamos a corazón abierto con las cosas, ¿no? Ahora quizá la gente va con un poco más de reticencias a todo y que puedo entenderlo, ¿sabes? Pero que sí que es verdad que a veces hay cosas que van peor o no suceden por callártelas. ¿Cuánto nos perdemos, ¿no? De la vida. Al final la vida deberían de ser experiencias, ¿no? Yo creo, yo te veo a ti como muy experimentadoras. Has utilizado esa palabra de experimentar experiencias, ¿no? Muchas veces y con sus cosas buenas y malas. No es especial de eso, sino que es que inevitablemente la vida te da experiencias porque te van a pasar cosas buenas y te van a pasar cosas malas. Nadie está libre de que le pasen cosas buenas o malas. A lo mejor le han pasado mal y ni siquiera las sabe, pero nadie está libre de esas cosas. Te pueden pasar cosas, la vida cambia muy rápido. O sea, te pongo un caso extremo. Tú puedes, tú imagínate, conoces a una persona, estás súper feliz con esa persona, llevas cinco, seis, siete años, te imaginas tu vida con esa persona y esa persona mañana sale en su coche y tiene un accidente y se muere. Y entonces tu vida puede cambiar en un instante. Cualquier cosa puede hacerte cambiar. Entonces, esto es un ejemplo muy heavy, pero cualquier otra cosa te puede hacer cambiar las cosas. Y bueno, te puede hacer cambiar y también hay que recorrer. Cada emoción, cuando lees tus libros te encuentras, hablas de amor, pero hablas de soledad, hablas de, no sé, de la amistad. Yo cojo libros míos antiguos de los primeros y leo cosas y digo, José, vaya gilipolleces aquí. O sea, quiero decir, vaya gilipolleces en el sentido de cómo podías, cómo pudiste pasar estas cosas, por qué permitiste estas cosas o qué tonto fuiste con ciertas cosas. Bueno, pero no me arrepiento de las cosas. Pues tú te habrás equivocado con cosas y tú te has equivocado haciendo cosas con otras personas. Entonces, pues la vida es así y la vida te pasan cosas. Y somos quienes somos por lo que hemos vivido, ¿no? Nos estamos viendo muy arriba ya aquí, ¿eh? Pero es que eres muy inspirador. Entonces, oye, esto como queda de, como queda de sí. Y hay otra frase que me gusta mucho que dice que aunque tengamos opciones preferimos irnos a pasear antes de que lleguen las noches. Bueno, esa es una frase que habla un poco de que ahora cada vez más también. Yo creo que con el paso del tiempo esto pasa más. Somos demasiado de que nos gusta mucho poseer cosas en el sentido de quiero tener esto, el móvil, no sé qué, en no sé cuánto. Y a veces nos olvidamos ya de las cosas que son realmente importantes, ¿no? De ratitos, de momentos, de sitios, de esquinas. Hay un poco igual el móvil, el Netflix y el pedido a domicilio, ¿sabes? A veces nos olvidamos de cocinar, nos olvidamos de pasear, nos olvidamos de cosas de esas que está muy bien la comodidad, no te digo que no, pero a veces yo el primero, que nos olvidamos de detallitos. ¿No crees que, un poco, vuelvo a retomar, ¿no? el tema de volver a la esencia, ¿no? A lo más básico que al final somos seres humanos que todos sentimos de una manera muy parecida y que a veces pues se ponen fuegos artificiales de películas pues tienen que tener todos los efectos especiales y todo tal o no sé, como que intentamos agradecer cuando lo más bonito es lo más sencillo y eso nos hace a todos iguales en definitiva. no sé, ¿cómo lo ves esto? Es que nadie está libre de sentimientos. Es como la gente que dice no, bueno, yo es que este año yo este año no me quiero enamorar. Es como, a ver, pues lo siento. O sea, si te tienes que enamorar este año, te enamoras este año y te jodes. Y a lo mejor te encanta y te enganchas. Lo siento, no son cosas que sean controlables, los sentimientos en la vida no son controlables. Puedes evitar hacer que lo evitas, puedes evitar pues provocar, evitar, pero sentir, sentir, es complicado evitar eso. Pero hay gente que prefiere retirarse antes que cuando empiece a sentir se va. Es respetable, es respetable, cada uno puede hacer lo que quiera, pero digo que por mucho que quieras es inevitable. O sea, tú puedes decir que este año estás muy dolido con la vida y que no te quieres enamorar de nadie y que nadie te puede gustar, pero si te tiene que gustar nadie te va a gustar y pringo. Pero vivamos, ¿no? Yo creo que tú también haces un canto a la vivencia, a recorrer todo. Todas las emociones. Es pringar también, a veces, siempre hay que pringar, ni todo es todo de coro de rosa nunca, ni va a ser todo sin problemas nunca, hay que pringar, hay que adaptarse y hay que pringar. Y a lo mejor tú estás en la etapa porque no quieres pringar, pero si tienes que pringar... Pero es que es que pringar te va a gustar, ¿eh? Yo creo que muchas veces te va a gustar. Cuando pasas la balanza, cuando llegas al final de tu camino, de tu vida, y dices, si no te has enamorado, si no has sentido cosas, si no al final dices, ¿y yo para qué he venido aquí? ¿no? Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar, claro que sí. Bueno, a jugar precisamente viene también una amiga que se llama Mariel Sejas, que ya es lectora de todos tus libros, de todas... Te retuitea mil y una vez y tiene una pregunta para ti. ¿Qué es la siguiente? Dentro cuestión. ¿Qué o quién es lo que más te inspira a la hora de escribir? A ver, es que mis libros son muy variados, entonces, es que es lo que está a mi alrededor, lo que me inspira, ¿no? O sea, durante tu vida tienes familia, pareja, hija, amigos, amigas, conocidos, padres del cole, madres del cole, gente del supermercado, de la panadería. Digo supermercado porque desde mi ventana no lo veo, el supermercado. Entonces, la vida está ahí. Entonces, si eres una persona que me fijo mucho en todo, evidentemente te fijas más en lo que está cerca de ti, ¿no? Pero creo que la vida pasa y la vida va inspirando todo el rato, entonces me aprovecho de eso, soy un aprovechado y me aprovecho de la vida. Muy bien, de hecho, claro que sí exprimirla, ¿no? a tope, que yo te he oído que cualquier lugar, ¿no? O sea, que siempre vas un poco con tus notas, cualquier lugar, ¿no tienes una rutina? A ver, no exactamente con mis notas, pero sí creo que si algo pasa o algo ves o algo piensas o algo imaginas en algún lugar, anota a lo mejor porque igual mañana, no sé si las veces que me ha pasado de pensar algo antes de dormir y luego por la mañana ya no me acuerdo y eso da mucha rabia, entonces eso ya no me lo puedo permitir. Muy bien hecho, claro que sí y nos beneficiamos todos los que te leemos. Aparte, mira, yo soy, esto lo he comentado alguna vez porque he hecho alguna frase sobre eso, hay gente que no se cree que tú puedes estar soñando de noche cuando duermes con algo, despertarte y volver a dormirte y seguir el sueño y entonces, bueno, como esas cosas me parecen mágicas y a mí sí me han pasado, pues entonces creo que hay que aprovechar las oportunidades y anotar todo, lo que sea. Sí, que la inspiración te puede pillar durmiendo. Estas son cosas que me fascinan, por ejemplo, hay gente que te dice no, no, eso es imposible y yo en plan no, no es imposible porque a mí me ha pasado, imposible no es y eso pasa con otras cosas que me hacen mucha gracia a mí en la vida como, no sé qué ejemplo se me ocurre ahora, gente que te dice no, es que un chico y una chica no pueden ser amigos, pero hay gente que te dice rotundamente convencida, como que es imposible y me indigna mucho porque se me va a ver, yo tengo amigas mías de hace 20 años y son mis amigas, o sea, quiero decir, ¿cómo me estás diciendo que no puede ser cuando yo te estoy afirmando que puede ser? o como la gente o como la gente que te dice que vaya a doña Manolita porque tiene más posibilidades de que le toque en plan, no, y te dice que sí que tiene más posibilidades y en plan que no tiene más posibilidades pero la gente se empera, entonces bueno, esas cosas de la vida me hacen gracia y yo hago gracia muy bien, pero yo creo que porque tú estás abierto a la vida, al 100% y a todo lo que te traiga, yo creo que cuando alguien te habla tan categóricamente de yo no me enamoro este año, los chicos y chicas no pueden ser amigos, yo creo que al final son personas que van con mucha limitación por el miedo, ¿no? El miedo. A mí no me tengas mucho en cuenta, yo soy un pesado entonces tampoco me tengas mucho en cuenta. Bueno, pues sí que te tengo porque te sigo, porque me gusta lo que haces. Porque es eso que te decía antes, al final lo que yo diga o deje de decir da un poco igual, o sea, la gente tiene que vivir sus cosas y sentirlas y lo bonito es que se puedan sentir identificados con algunas de las que yo pueda escribir y que porque le hayan pasado. Pero a mí aquí en este podcast me interesa lo que tú piensas, entonces por eso te intento rascar. Las cosas, o sea, podríamos estar aquí horas pensando cosas, pero... Total, total, total. Porque yo hablo mucho y mira, soy una persona que viene a una empresa y me dice, bueno, podemos hacer alguna, no sé, alguna acción, alguna broma, alguna cosa y a mí me parece genial y me dicen, bueno, pues mándanos tus ideas y tal. Y a lo mejor así de primeras no te tengo ninguna, ¿sabes? Pero igual estamos así charlando media hora y me salen 37 ideas porque según voy hablando pues mi mente va pensando y va creando. Si me obligas a hacerlo me cuesta más, pero si me va saliendo solo... Bueno, yo creo que también se requiere esa... Bueno, ir profundo, o sea, como uno que uno empieza frío y va calentándose y de repente, ¿no? Pues uno se conecta y de repente vienen las ideas y viene todo. Y ahora que ya estamos, que ya hemos llegado a todo, ya hemos hablado de las emociones, del éxito, de la vida en general, última pregunta, ¿qué es para ti ser valiente? Y ya que eres escritor, me gustaría que nos, no sé, algún relato, alguna frase que tengas que hayas escrito que nos puedas dedicar a todos los valientes. Así, pum. Bueno, a ver, frase no te voy a decir en sí porque ya te he dicho que no me salen directamente, pero sí te puedo hablar de lo que es valentía. Yo creo que principalmente valientes somos todos en algún momento, ¿no? Pero creo que lo más importante de ser valiente es cuando te equivocas. Porque parece que no, pero a veces te comes demasiado las cosas tuyas propias y te equivocas porque a lo mejor buscando un cable amigo, amistoso, familiar, amoroso o lo que tú quieras pues puedes evitar muchos malos momentos. Yo creo que eso, ser valiente es conseguir atreverte pues también hablar de tus problemas, de tus momentos malos y no comértelos para ti. Porque luego ser valiente en, yo qué sé, en el amor o en otras cosas, bueno, eso echas para adelante pero me parece más complicado cuando tienes algo que te atormenta por dentro pues poder soltarlo me parece lo más valiente que hay. Y luego así para rematar no te digo ninguna frase pero sí te digo que a la gente que leer es una maravilla y que escribir es una maravilla también que en España hay un montón de autores buenísimos de muchos estilos y que como me preguntan a mí muchas veces que tengo que hacer me gusta mucho escribir qué hago olvídate de sacar libros y de nada de eso si te apetece compartir comparte si disfruta escribiendo escribe todo lo que quieras y si tengo cosas buenas vendrán y si no has escrito y has disfrutado mucho o sea que qué bueno a disfrutar claro que sí muchísimas gracias jose de frez nos ha encantado tenerte un ejemplo de valentía de autenticidad dónde te podemos encontrar para seguir inspirándonos contigo aquí en mi casa en Vigo y nada me podéis encontrar pues mira estas navidades un poquito antes firmo aquí en Vigo que es en mi casa no voy a hacer más firmas porque estoy de vacaciones que luego en 2023 saldrá otro libro y luego pues en redes sociales en Instagram en Facebook también tengo una página pero Facebook me la ha cerrado hace un mes y no sé por qué no me la reabre estoy en ello en Twitter y tengo hasta TikTok aunque no lo uso mucho como de frez te seguimos en todos lados y luego pues eso pues tengo este año he sacado un calendario de mesa muy chulo para estas navidades y luego tengo mis 10 libros que son mis 10 joyas mis 10 más 1 hijos que mi hija es la best la número 1 y nada pues eso en todas las librerías en Amazon en donde queráis muy bien muchísimas gracias te vamos a seguir vamos en el 2023 ya nos has dicho que viene nuevo libro lo estaremos esperando que muchas cosas vienen muchas cosas pues nada estaremos atentos y te iremos acompañando en esta aventura que estás viviendo y muchísimas gracias a ti de frez a todos los que estáis al otro lado por escucharnos y ya sabéis que si te interesa este podcast Mundo de Valientes suscríbete y me puedes seguir en las redes en AmiBondia o Mundo de Valientes y en la web mundodevalientes.com nos vemos la semana que viene hasta luego chao chao ¡Gracias!